A ver, estoy laburando, a fútbol, la tengo que estar en la espalda Seba, te tengo que decir algo ¿Qué pasó? Estuve con tu novia Ah, ok No, no me entendés, Seba, me la agarché Te entendí, te entendí Es que no te jodes No, todo bien, boludo Pero tu novia En serio, boludo, me busco otra, no pasa nada Posta, me estás diciendo Posta, huevo, sé feliz, cogetela, sin forro, disfrutá Bueno, gracias Gracias a vos Estás viendo Novia que tienen una enfermedad de transmisión sexual